El Liceo de los Pueblos Libres El Liceo de los Pueblos Libres El Liceo de los Pueblos Libres De los resultados de las encuestas surgió que el 90% de los pobladores conoce algún árbol nativo. El 70% ha desgustado alguna vez su fruto. Sin embargo, el 85% no incorpora frutos nativos a su dieta diaria. El 70% no conoce ninguna receta en base a frutos nativos. Frutos como el brucuyá, el arasá y el guayabo son muy ricos en minerales y en vitaminas C y A. El Liceo de los Pueblos Libres El Liceo de los Pueblos Libres El Liceo de los Pueblos Libres